Científicos del Hospital Universitario de Copenhague Ries Hospitalet, junto a la Universidad Técnica de Dinamarca y la Universidad de Copenhague, afirmaron haber descubierto un nuevo tipo de arritmia cardíaca hereditaria. De acuerdo a lo que informaron, las mutaciones que la provocan o coinciden con enfermedades ya conocidas. Lee también la obesidad aumenta el riesgo de arritmia de acuerdo al artículo publicado en la revista científica New England Journal of Medicine, el primer caso fue detectado en una familia danesa y luego lo hallaron en otras cuatro. Todas presentaban un ritmo cardíaco anormal, problemas vinculados a la frecuencia cardíaca e, incluso, muerte súbita. Frente a esto, los investigadores decidieron trabajar sobre la información genética de las familias. Para eso, ingresaron los datos con ayuda de bioinformáticos en una de las supercomputadoras más importantes del mundo. Computerom. El ordenador arrojó que las mutaciones halladas en estas personas no coincidían con otras conocidas. Lee también los ronquidos pueden perjudicar el corazón de las mujeres. Podemos confirmar que se trata de un nuevo síndrome y, una vez que conozcamos las mutaciones, podremos usarlas en futuras investigaciones, declaró José María González Izarzugaza, uno de los autores a medios extranjeros. Lo que significa esto es que se abre un nuevo camino de investigación para entender esta arritmia. Poder diagnosticarla de forma temprana en base a la información genética de las personas e, idealmente, estar en condiciones de desarrollar fármacos y tratamientos adecuados. ¡Gracias! ¡Gracias!